Comisión Estatal de Aguas informa para hoy viernes una temperatura variable entre 9 y 27 grados centígrados, con un día nublado pero sin probabilidad de lluvia. Corregidora, mínima de 6, máxima 20 grados, se prevé cielo despejado con la presencia de nubes dispersas y una racha de viento en dirección del noreste de 18 kilómetros por hora. San Juan del Río, la temperatura oscila desde 5 hasta 18 grados centígrados con viento en dirección del noreste que alcanzará los 19 kilómetros por hora. San Joaquín, mínima de 8 y máxima de 23 grados, con un viento en dirección del noreste de 10 kilómetros por hora con un clima agradable y poco caluroso. Para los próximos días, sábado, mínima de 9 y máxima de 27 grados centígrados, con una racha de viento en dirección del este de 13 kilómetros por hora. El domingo por la mañana, la mínima esperada es 8 grados, la máxima 27 por la tarde con una fuerte racha de viento hacia el este que alcanzará los 20 kilómetros por hora. Para el lunes, el pronóstico es una jornada con cielo despejado, temperatura variable entre 9 y 28 grados centígrados con un viento en dirección del este de 15 kilómetros por hora y una jornada calurosa por la tarde.